El Zika es un virus transmitido por el mismo vector que transmite dengue chikungunya, la EDC-Gypti, y la alerta va en el sentido de que debemos de mantener las precauciones habituales para el control del vector. Si no tenemos vector, no va a haber transmisión. Los síntomas son más leves, la enfermedad es más limitada. Se señala que hay una muy baja proporción de casos atípicos e igual una muy baja proporción de probables fallecimientos atribuibles a la enfermedad.